Buenas gente, estamos en Diving Light, otro capítulo más y he estado mirando y tal a ver cuánto quedaba, porque estamos haciendo misiones secundarias antes de hacer la última misión principal, que es la distracción quiero hacer primero todas las secundarias y he estado viendo a ver cuántas me quedan y eso y aquí en la ciudad vieja, en la zona donde estamos quedan 5 misiones exactamente así que tenemos zonas seguras, tenemos de todo vamos a ir a hablar con puntos, que por cierto, no me salen todos los puntos mira, ahí tenemos uno, vamos a ir a hablar con este que es Zana, supongo que será una tía vamos a ir a hablar con ella ahí está, no me he dejado usar el gancho y sé que me quedan 2 o 3 misiones donde el Rupert, el armero lo que pasa es que no recuerdo dónde estaba y no me sale su marca pero sé que ahí hay 2 o 3 misiones y cortitas además no sé si haré todas las misiones en este capítulo o dependiendo de lo largas que sean a lo mejor en 2 y luego ya nos vamos a hacer las misiones secundarias que quedan en en los barrios bajos es allí venga coño mierda hostia, quería caer ahí encima a ver si me acuerdo dónde estaba el mago te veo ah coño, que hay 2 los sapos muy poca muy poca resistencia o sea, un tiro y muertos vale este está por ahí arriba era el de la música, ¿no? yo creo a ver, ¿con quién estás tú? ¿es uno de los tochos? estaba ya enfrente págame, anda luchador de foso hijo de la gran puta vale, aquí tenemos que hablar con uno no será este, ¿no? no, este no es hay 2, de hecho, para hablar tú tampoco eres un segundito vale, uno era este ¿dónde lo encontraste? apareció de la nada apenas habla y cuando lo hace dice cosas muy extrañas habla sobre todo de alguien llamado Mike lo único que llevaba encima era esta grabadora pero ese tal Mike podría ser su hermano el chico dice que lo tuvo que dejar atrás me pidió que fuese a por él pero no creo que vaya a poder hacerlo es demasiado peligroso como para que venga conmigo pero no quiero dejarlo aquí solo ¿sabes dónde vivía? en la calle Dolma unidad 11-2 ¿y dónde está eso? iré a echar un vistazo llévate la grabadora puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí vale, esta misión recuerdo que la hice en su día pero no la recuerdo mucho ahora hay que hablar con aquí con alguien más, ¿eh? lo que no sé es dónde está a ver ya no me sale la marca a ver vamos a marcar la otra persiguiendo el pasado 370 metros yo creo que no me dará tiempo hacer todas las misiones de esta zona en un capítulo pero en dos imagino que sí y en los barrios bajos tampoco deben quedar muchas oye, ¿podemos hacer nosotros munición de pistola y tal? eso no recuerdo si lo miré y podía o no rifle, tal, tal a ver, municiones no parece, ¿eh? no, no podemos hacer munición nosotros es comprándola pero bueno tenemos munición de sobra van a venir de los que corren que hay aquí un paquete de suministros viene un zombie cuidado, cuidado cuidado con eso lo he dicho lo he dicho cuidado con eso en cuanto lo he visto arder me he acordado del bidón que estaba al lado digo, hostia que esto explota pero no me ha dado tiempo a irme bueno supongo que lo pillaremos de camino otra vez ¿no? tiene una escopeta o una porra policial no me he fijado espada corta sacri no sé qué he visto un arma rara en la mano digo, esa arma no la tengo yo muélete ya zorra vale el paquete de suministros no lo veo pero es aquí donde tenemos que venir persiguiendo el pasado a ver qué pasó aquí oye, esta no es la casa de... es que el mago ese no sé dónde vivía pero era algo parecido a esto vale, vale creo que recuerdo esto un poco tenía algo que ver con un perro creo que Mike es el perro porra cruel no sé si tenía que ver con un perro creo que sí o con un caníbal o algo de eso vale este es el apartamento gasa lata tampoco hay mucho aquí veamos qué hay aquí veamos qué estamos buscando el detective Dully y su ayudante inician su búsqueda de la persona desaparecida de la calle Dolma venga, vamos tienes que ayudarme papá lleva todo el día afuera vamos hay que encontrarlo la persona desaparecida fue a comprar comida como un día cualquiera pero desapareció de forma misteriosa los detectives Mike y Tom Dully deben ir en busca de pistas a los otros apartamentos vale estaban buscando a alguien que había desaparecido chicos estabais jugando a los detectives qué pasó después chicos no el Mike es el perro eso seguro oye porque se ve así vale ese es abajo y ese es arriba el apartamento número 3 está cerrado puede que el hombre extraño que vive aquí haya visto algo o incluso demasiado demasiado eh lo interrogaremos más tarde oye ¿a dónde vas? espera espérame el compañero del detective Dully ha abandonado la zona de investigación seguro que está buscando pistas parece que se ha metido en el sótano le estoy siguiendo el rastro vale ahora que irá al sótano correcto esto creo que se ve así durante la misión eh de todas formas vamos a mirar este también por si hubiera algo unas pilas que nunca vienen mal vale aquí ya no hay nada vamos para el sótano es que yo recuerdo algo de de que Mike era el perro de eso estoy seguro y algo de un caníbal o algo vale ahora a registrar el sótano el detective Dully informa he seguido el rastro de mi compañero hasta el sótano Mike ¿estás aquí? Mike ¿eres tú? vale siguió hasta aquí al perro hostia la musiquilla se ha que han puesto ahora nada por aquí es esta puerta la 3 si no me equivoco ¿ves? la mano ahí con sangre está cerrada busca las llaves del sótano en el apartamento 3 vale vamos para allá a ver dónde están las llaves ¿cuál es el apartamento 3? ¿es este? espérate ¿qué número pone ahí? no 1 este sería el 2 correcto más arriba y este es el 3 tienen que estar aquí aquí están abrimos con las llaves no sé si había gente o algo no joder Mike 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 ¡Aaah! mataron al perro Mike collar de Mike hijo de puta no se muere sabía yo que había un puto caníbal aquí o algo y no sé si mató también al otro niño hostia aguantaba bastante ese o sea cuerpo a cuerpo me habría costado pico rudimentario tal tal que jodan asesino de perros pero claro estaban buscando a otro niño estaban buscando a otro niño él y el perro o eso creo que ha dicho ¿no? ¿por dónde cojones salimos? salimos por aquí no más abajo y lo que no sé mató al perro pero mató al otro niño también porque había una mano ahí vale vamos a informar al tío este que está está un poquito lejos mierda 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 voy a curarme tenemos un paquete de suministros por aquí delante creo que era el de antes ¿no? sí el de antes esto yo creo que van respawneando ¿no? cada vez que vas cogiendo fácil venga dame botiquines me da me da y ahora estaría bien encontrar al puto mago ese a ver dónde está que tenía misiones esta espada no mete tanto se nota es es allá adelante oh puta por agarrarme te voy a matar bueno ya estás muerto no ahí ya no podemos subir a ver tú el niño ya sabía que el perro estaba muerto hostia estaría bien ir a mirar gracias Tarek pero tengo que pedirte otro favor claro dime no se te dan muy bien los niños ¿no? no mucho no tendrás que cambiar lo intentaré te doy mi palabra significa que te vas a quedar con el niño me parece a mí ¿subimos el nivel o algo? no, no ¿qué tienes para mí? no, tú alfanje arco katana violenta pues no podemos ¿no? sable curvo sable curvo feroz escopeta oxidada machete tal tal no dame cosas de estas munición de escopeta de pistola de rifle y la cuerda con eso me vale vale aquí yo antes había visto otra marca pero ya no me sale vale ¿qué podríamos hacer? a ver si vemos alguna marca para hablar con alguien mornorris este nos tiene que dar algo no nos da misión pero nos da nos da recompensa y habría que ir a ver el museo también porque dice que hay armas raras pero no sé a lo mejor alguna escopetilla o algún rifle no me va a dar otra cosa zona segura a ver tú tú eres el norris este ¿no? sí vale nos daba eso por hacerle su misión aquí tenemos un dependiente que podríamos ir a entregarle paquetes pero bueno eso no me corre prisa también podemos coger suministros aéreos pero creo que como van respawneando no nos hace falta ¿qué más podríamos hacer? no me salen más marcas y es que el puto mago no sé dónde vive vale podríamos ir al museo el museo estaba a ver si lo veo no sé si es eso de allí creo que sí ¿qué es eso de allí? sí ese es el museo y había que entrar por abajo anda dando ¿qué orden? aquí hay uno que me cuenta su vida o algo ¿tú qué? escúchame y presta mucha atención ¿crees que los mordedores son peligrosos? sí con quien tienes que tener cuidado son con los que están aquí encerrados bueno sí la gente bueno ese me cuenta anécdotas y tal no me dice más vamos al museo no me mato su puta madre he tirado mal el gancho creo pues en este capítulo iremos al museo veremos que tenemos por ahí y poco más ese creo que es enemigo sí lo dejamos sin cabeza bueno que os den no voy a estar gastando balas vale museo para allá venga en serio me mato con esa mierda a ver sabía que me iba a hacer daño pero no pensé que me fuera a matar pues nada otra vez salimos desde el mismo sitio imagino correcto y falla el gancho ¿sabes? no tengo ángulo vale museo para allá coño como ha subido aquí tan rápido este vale la hueva estaba la entrada estaba por ahí abajo aquí creo que si me tiro me puedo hacer daño creo que no va a salir ningún punto en el mapa de las recompensas y tal creo que son un par de salas que cuando entré no pude registrar y tal coño coño muere a ver que hay aquí más o menos el punto aquí no coño casi tengo 40 ganzúas pensé que tenía menos juraría que tenía 30 y tantas y no había hecho ninguna más a ver a ver si nos dan algo interesante que no creo a ver la entrada era por aquí abajo recuerdo haber cruzado los botes sí sí aquí abajo encuentro la recompensa ah mira viene marcada y todo pensé que no vale era por aquí cerquita era por aquí abajo no correcto si llegamos la primera vez sin ahogarnos llegaremos una segunda vez además ahora tengo más salud que antes no sé si eso afecta al tema de de aguantar de aguantar cuando nos quedemos sin oxígeno ahí pillamos un poquito vale creo que una de las recompensas es esta o es solo esta difícil para mí no a ver si merece la pena inventario lleno a ver pico feroz lo desmontamos machete fuera coño dale vale con eso yo creo vale una espadilla no está mal tampoco nos van a dar nada extraordinario pero bueno no lo vamos a dejar aquí machete fiero una bolsa la bolsa me gusta más eso me da pasta no se me va a romper la ganzúa no le pillo el punto ahí está que hay aquí ángel de la verde bueno esta es normal vale más o menos el punto está por aquí ahí machete militar tal aquí ya no hay más creo que esto es lo único que había que mirar esa sala ahí ya está bueno un par de armas no está mal como os he dicho nada nada extraordinario pero bueno ese ruido vale podríamos ir a ver donde queda el mago es que no sé dónde está el puto mago pero sé que hay dos misiones ahí y son muy muy cortitas y para rematar el vídeo pues estaría bien esto es un colérico ¿no? no difícil el mago si mal no recuerdo estaba cerca de una farmacia o algo el mago que os digo es el de el de la guardería el armero rooper a ver el mapa si me sale algo creo que era zona segura ¿no? aquí tenemos algo Noah Michael vamos a ir aquí aquí tenemos cosas ah es en la torre me va a potar me va a potar va por culo vale tenemos que ir a la torre pero no recuerdo a qué altura era hostia vaya sitio para vale ¿qué es? más arriba tenemos dos puntos yo diría que es más abajo no es más arriba sí más arriba ¿qué tienes? rifle katana violenta tal tal dame esto vale y tu niño ozan no pero el niño es de un desafío así que no nos interesa hay que subir más si no me equivoco vale uno es eres tú ¿no? Michael me alegro de volver a verte y yo a ti y tú de verte también Michael no te metas en líos estate tranquilo no pero no me dice nada solo quiere me saluda y ya está ¿no? y tenemos otro que a lo mejor está aquí abajo no tú no está en el edificio de enfrente a ver tenemos uno aquí justo donde estamos pero será más arriba a lo mejor bueno estamos en zona segura así que no nos deja usar el gancho la parte esta de la torre a mí me resulta un tanto liosa ¿dónde coño está la marca? hay una marca justo aquí no serás tú ¿no? no así si pasas por la zona de aficionados ve a ver qué ocurre por favor ¿qué quieres decir? ¿qué pasa? ya lo mirás alguien está pidiendo ayuda hay mujeres y niños vale pues zona de aficionados vamos a hacer esta misión a ver si nos da tiempo está para allá vale ¿hay algún salto o algo? tirolina no está muy lejos y de paso vendría bien explorar para ver dónde coño está el mago si no lo miro para el siguiente capítulo veo a ver dónde estaba y ya está y me acerco por aquí por aquí troy desde la zona de aficionados están emitiendo un mensaje de socorro aquello debería estar vacío cómo no creo que iré a ver quería haberle pillado en el singilo pero no podía es aquí donde estamos me huele a trampa no sé ¿dónde es exactamente? es aquí donde estoy pero abajo entrando por esa puerta ¿cómo coño entramos? tiene que haber otra entrada por abajo tal vez no, hay que entrar por ahí aquí es vale pero ¿por dónde coño paso? por aquí me huele a trampa esto ¿eh? los mensajes de radio en tema de apocalipsis zombie y tal siempre suelen ser trampas hostia como se levantan estos a ti que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños coño ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos por favor hay bastantes cosillas parece a ti que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica tenemos llaves de trampa ¿no? ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable ayúdanos por favor no recuerdo esto sé que lo hice me acuerdo de la sala y tal pero nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños no recuerdo si era una trampa esto o que era efectos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable vale ahí ya ha estado ayúdanos por favor que raro que pesado el del mensaje joder nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas no esa puerta está cerrada y agua potable ayúdanos por favor vale que estamos buscando el origen del mensaje y yo que sé dónde está el origen del mensaje que estás oyendo este mensaje nuestra situación es crítica aquí hay mujeres y niños ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas comida y agua potable es aquí ¿no? sí no lo había visto aquí estás oyendo este mensaje tu situación es crítica aquí he matado a mujeres y a niños a ver si puedes conmigo te ofrezco la muerte a cambio de medicinas comida y agua potable ven aquí ¿dónde estás? dime qué ocurre un puto chabado estoy en la zona de aficionados es una trampa no dejes que nadie se acerque entendido ahora aplícate el cuento y lárgate de ahí Dungy no nos vamos vamos a matar a ese hijo de puta creo que voy a tener que ocuparme de este cambio y corto ¿dónde estás? ¿sopla pollas? coge el ascensor y te traerá directo hasta mí no, no esto pone salir tu situación empeora por momentos he matado a tanta gente que ya ni me acuerdo pero todos eran débiles igual que tú a ti que estás oyendo este mensaje te voy a cortar los tímpanos para que no oigas nada más así morirás en silencio sí, sí, hablas mucho que ya estoy yo para oír tus gritos así no se malgastarán vale no sé por dónde estamos oyendo este mensaje por aquí unos cobardes me abandonaron pero he sobrevivido porque he despertado mis habilidades depredadoras naturales ahora voy a despertar yo las mías me está disparando el hijoputa me está disparando el hijoputa a ti que estás oyendo este mensaje ya casi te tengo qué detalle has tenido viniendo hasta mí ¿dónde estás? ¿eres tú? ¿era ese? un psicópata ha estado atrayendo gente hasta la zona de aficionados para darles caza rey, eso es muy bueno debe de haber unos 15 o 20 cuerpos aquí abajo ¿está muerto? o sea muerto y enterrado o sea, hablas mucho pero te he matado en un momento gilipollas vale vámonos de aquí ¿y este? este se lo ha cargado hace poquito aquí hay un arma pero no me interesa ¿esto es zona segura o qué? no, no vale la corriente está activada ¿y ahora qué? salimos me habría gustado torturarle un poquito cortarle una pierna luego otra luego un brazo y dejarla ahí vivo vale ¿nos deja salir o qué? quiero salir creo que subimos de nivel correcto a ver qué debilidad podemos poner esto es para añadirle efectos como electricidad congelación y tal al escudo pero es que yo no lo uso vas a poner este de manitas por poner por poner uno ya os dije yo que esto era una trampa no me fiaba yo un pelo y no recordaba la misión vale gente vamos a ir a zona segura me gustaría por si acaso guardar ahí la zona segura más cercana es esta creo que es ahí arriba bueno ya que estamos pillamos el paquete este viene un zombie ¿quién más quiere? porque hay patados viene otro vale parece que ha palmao eso para mí zona segura por aquí mierda casi me mato ¿qué es? arriba la torre otra vez que pensamos con la pura torre si esto es zona segura pero aquí no hay cama yo lo que quiero es una cama coño que me mato ¿me mato si me tiro? no eh amigo aquí ¿qué tenías tú? dame cosas vale tengo cama o algo abajo ¿no? creo que había aquí tenemos cama vale vamos a dejar cosillas yo las armas arrojadizas es que apenas las uso así me aseguro de que guarda más o menos pues gente vamos a dejar aquí el capítulo y para el siguiente vamos a seguir haciendo las misiones secundarias que nos quedan aquí en esta zona ¿no? que ya os digo sé que me quedan dos que son cortitas que son de del mago este pero que se hacen en nada en 10 minutos las dos o en menos incluso y creo que me faltarían a lo mejor una más así que para el próximo capítulo la idea es esa es finiquitar esta zona volvernos a los barrios bajos hacer las secundarias que me queden allí y enfrentarnos a Raiz así que poco más gente nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo